Bienvenidos a Enreda de la Cocina, el canal de recetas del área de juventud del Ayuntamiento de Granada. Hoy vamos a preparar hamburguesa de garbanzo. ¿Queréis saber cuáles son los ingredientes? ¡Vamos allá! Los ingredientes para aproximadamente dos hamburguesas de garbanzo son 200 gramos de garbanzos cocidos, una cebolla, perejil, orégano, harina de garbanzo, pimentón dulce, un diente de ajo, pan rallado, pimienta, sal y aceite. Bueno, nuestras hamburguesas de garbanzo, primeramente lo que hemos hecho es coger la sartén, hemos añadido la cebolla, un poquito de aceite y ahora vamos a echar un poquito de sal. Y vamos a dejar que se vaya rehogando, ¿vale? Bueno, estamos cortando el diente de ajo y la cebolla ya está cogiendo un colorcito moreno y vamos a añadir el ajo. Igual, vamos a darle un poquito más de caña y vamos a dejar hasta que la cebolla esté un poquito más transparente. Aquí rehogando. Bueno, mirad, ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo poquito a poco las garbanzas y le damos una vuelta con nuestra cebolla, ¿vale? Los garbanzos, si los compráis ya cogidos, tenéis que también lavarlos, enjuagarlos muy bien, sabéis que si no se amargan, ¿vale? Le da un toque de amargor y no puede ser. Una vez está bien mezclado, bajamos un poquito de naritro y vamos a añadir, ¿vale? El perejil, lo vamos a cortar también, que es un trocito muy grande. Vamos a añadirle, para que le dé saborcito, un perejil picado, si ya lo compréis picado, pues mejor. Le vamos a añadirle, y ahora vamos a añadirle también el orégano y el pimentón, ¿vale? Con una cucharadita, la origa de garbanzo todavía no. Y vamos a mover, damos otra vez potencia al avitro y movemos para que los garbanzos cojan bien el sabor de la especia. Una vez ha cogido el sabor de esta especia, vamos a echarle un poco de pimienta al gusto y la sal, importante, no se nos olvide, ya a gusto también de cada uno, ¿vale? Yo es que no estoy muy bien. Y volvemos a dar la vuelta y a dejarlo unos 3 o 4 minutos que vaya cogiendo el sabor. Bueno, una vez hemos dejado enfriar, vamos a pasar a un vaso de batidora nuestra mezcla y la vamos a hacer como si fuese un puré. Yo no lo he cogido todo, ¿vale? Y voy a ir poco a poco para que agregáis un poquito la tensión. Bueno, vamos a añadir ahora una cucharada de harina de garbanzo, ¿vale? Para espesar nuestra masa de la hamburguesa. Hay que moverlo muy bien para que integre todo. Bueno, pues ya me habéis pillado aquí con las manos en la masa. Chicos, mirad, hemos tenido la masa de la hamburguesa de garbanzo en la nevera, con papelcita, palita, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer nuestras hamburguesas. Mirad, ya es mucho más fácil manejarla. No sigue siendo, va durísimo porque se pega en las manos, normal, es de la hamburguesa, ¿vale? No os preocupéis que es del garbanzo. Pero nosotros lo que vamos a intentar hacer es pelotitas y esas pelotitas las vamos a aplastar un poco. Mirad, yo os recomiendo que si no estéis acostumbradas a manejarlas, pues que cuanto más pequeñitas las hagáis mejor, ¿vale? Para que no os agobiéis. Pero bueno, que las podéis hacer también grandes. Una vez tenemos más o menos la forma, la rebozamos con el pan rallado, ¿vale? También podéis utilizarle harina, harina de garbanzo, ¿vale? Que le iría muy bien. Ya lo que a vosotros queráis o directamente a la sartén, ¿vale? Esto es un extra que la vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos algunas más puestas, más chiquititas, más grandes. Es cierto que aquí no se ve bien lo que es la forma, ¿vale? Pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora en la sartén le vamos a dar un poquito más la forma, ¿vale? Bueno, mirad, ya la hemos echado en la sartén, ¿vale? Como siempre os digo, las hamburguesas las podéis hacer tanto en la sartén como en el horno. Como vosotros queráis. Si las vais a hacer al horno, no os recomiendo que las estéis rebotadas, sino que las pongáis directamente, ¿vale? Bueno, una vez que ya están doraditas y hechas, las vamos a pasar a emplatar, ¿vale? Mirad, en estas guías que estamos haciendo, ¿vale? De hamburguesas, en las que casi todas, pues, vamos, son veganas, las podéis comer sin ningún problema. Siempre las estamos representando con pan. Y a mí, pues, la verdad es que me gusta hacerla en el plato. Porque muchas veces las hamburguesas no tienen por qué estar asociadas a un pan. Entonces, le he puesto como guarnición arroz blanco cocido y un poquito de perejil. Y aquí tenemos el resultado de nuestra super hamburguesa de garbanzo. Espero que os guste y que la hagáis en casa.